Hernán, Fran, una coreografía muy hot y con mucha fluidez. Fran, tú estabas espectacular y muy caliente. Se lo dijo nomás. Yo te lo digo nomás. Un, dos, tres. La situación no me da. Un, dos, tres y te lo digo. Mira qué está pasando con el sed. Muy caliente. Muy caliente. Muy caliente.